Música Unos 3 kilómetros deben recorrer a pie desde el centro de San Carlos hasta las paradas del cruce de vía, el jardín de los artesanos y en la redoma del mango, los usuarios del transporte interurbano de los municipios Rómulo Gallegos, Ricaurte, Tinaco y Anzuategui del estado Cogedes debido a la reubicación de las paradas de autobuses. Nos encontramos actualmente con una problemática con el transporte rural, el cual no tiene acceso ahora a las mediaciones del centro, esto perjudica de manera directa a todos los usuarios, ya que las personas que elaboramos a la parte del centro no tenemos la posibilidad de llegar en la unidad de transporte por ese medio hasta nuestros sitios de trabajo o lo más cercano posible. Tengo que caminar demasiadas cuadras de acá para llegar allá, para trasladarme a mi trabajo, es algo, es un transporte que de verdad los usuarios de Las Vegas lo necesitamos, de verdad no la buseta, de verdad ya a esta hora no hay una buseta para Las Vegas y yo vengo, mira yo vengo de mi trabajo a esta hora y me siento afectada todos los días. Nosotros queríamos tener la permisología que dan los municipios, nosotros somos parte del orden, estamos aquí cargando en el artesano, estamos cargando en el cruce de vía y estamos saliendo del terminal con un listín, pero hay una realidad, el poder adquisitivo del cogedeño no da para que una persona que salga del hospital pague una buseta hasta el terminal y después pague 5 bolívares para llegar a Las Vegas, por eso es que los usuarios están molestos, vamos a sentarnos otra vez a negociar, vamos a retomar el centro, vamos a hacerle la vida más fácil al usuario, para que la gente no tenga que estar caminando, usted ve la gente caminando, gente en muleta, gente con silla y rueda caminando hacia aquí o hacia el terminal para poder llegar allá. Los habitantes de la parroquia rural San Juan en el estado Sucre han venido denunciando durante 5 años el gran deterioro que presenta la vialidad en la zona. De acuerdo con los transportistas, el mal estado de la vía contribuye a que se acorte el tiempo de vida útil de los cauchos de los vehículos, que pueden llegar a costar cada uno 150 dólares. Es importante destacar que nosotros el transporte de San Juan, nosotros tenemos 43 unidades de transporte, el cual se han visto bastante afectadas con ese tipo de vialidad, una vialidad que está bastante crítica. Y en este momento le pido al gobernador de acá del estado, el almirante Pinto, que por favor, que nos ayude a nosotros con esa parroquia que está bastante necesitada en este momento de vialidad. Varias personas en el estado Mérida se concentraron en las inmediaciones del Ministerio Público para exigir la devolución de los cilindros de gas que fueron hurtados por la empresa Mérida Gas hace aproximadamente 3 años. Más de 2.000 familias se han visto afectadas ante esta situación y hasta la fecha no han recibido respuesta por parte de los organismos gubernamentales del estado. Los afectados están reclamando la devolución de los cilindros de gas que hace 3 años ya fueron decomisados, fueron digamos secuestrados por esta empresa. Aproximadamente hay más de 2.000 familias afectadas con esta situación de la empresa Mérida Gas, que se dio a la tarea de, bajo engaño, bajo la promesa de llenar los cilindros y devolverlos a la familia, de recoger los cilindros de esta empresa y no devolverlos a las diferentes comunidades. Nosotros llevamos 3 años reclamando a todas las instituciones públicas que tienen que ver con este caso y hasta el sol del día de hoy no hemos recibido respuesta por ningún organismo. Una de las principales calles de la ciudad de Carora en el estado de Lara quedó destrozada por la sustitución de una tubería de aguas negras, obra que nunca se materializó, por lo que la sociedad civil hace un llamado a las autoridades. Pueden haber ya dos cuadras afectadas con el tema de la... En este momento las casas no tienen el servicio, ¿no? Ninguna, ninguna. Yo creo que ellos están haciendo... Bueno, no sé cómo están haciendo con las necesidades, porque de verdad creo que están colapsadas totalmente en el tema de las cloacas. Esto que acaban de nombrar el Estado Mayor de Servicios Públicos, que es encabezado por el gobernador, pero hay una secretaria que es de Carora, que es diputada, al Yadí Gómez y al propio Julito Chávez, que es el diputado de la Asamblea Nacional, que pudiesen intervenir en este tipo, porque esto es la calle Lara, pero se van a colapsar todas las cloacas en Carora. En el Estado Nueva Esparta, los habitantes de la comunidad El Pozo denuncian la falta de agua y alumbrado que padecen. La cancha deportiva y la plaza la limpian los vecinos. Los bombillos del alumbrado público los compran entre todos y el agua es llevada por cisternas. Mi denuncia es que aquí en el sector tenemos ya más de un año, digamos hasta dos años sin luz, ni siquiera un poste funciona en esta zona. La cancha, desde que Morel Rodríguez la hizo, más nunca aquí le pusieron la mano. Y entonces me digo de la cancha y lo que me dicen es que aquí la gente es destructiva. Señor, si aquí desde que Morel Rodríguez hizo la cancha, la plaza y el parque, aquí más nunca a nadie se le ocurrió. Venía a pintar una cancha, venía a arreglar un aro de una cancha. No, eso no es así. Esta cancha, el parque, que tiene años que no se acomoda. Los borregos son los que limpian el monte porque aquí no lo vienen a limpiar. Uno mismo tiene que limpiarlo aquí. Y la plaza, ven cómo está esa plaza también. No es posible que no vengan a colaborar que sea con uno aquí. La luz, los bombillos los ponemos nosotros mismos para que se pueda ver esto alumbrado aquí. Porque no viene. El agua tampoco llega, sino por camión. ¿Qué queremos más? Tenemos que pedir más, no podemos. Concejales del municipio Valera en el estado Trujillo exhortan a la alcaldesa a agilizar la reparación de semáforos de la avenida Bolívar y la activación de camiones compactadores, donde fueron aprobados más de 100 mil dólares. Ahí se habla de la revalidación de esos semáforos. Fue de 400 y piquito. En dólares son 108 mil dólares. También ahí también se aportó, se aprobó unos recursos para lo que fue el mantenimiento, el arreglo de dos unidades compactadoras de desecho sólido, la cual es la ballena, la que recoge 14 toneladas, y otra unidad de desecho sólido. Así que en los próximos días vemos nosotros, le hacemos ese llamado a la ciudadana alcaldesa para que veamos nosotros y el pueblo valerano, que es lo que se está probando aquí por parte de los concejales que venimos trabajando en conjuntamente, pero sin embargo queremos que lo vea el pueblo valerano y que se resuelvan esos problemas que tanto agobian a nuestro pueblo valerano. Oscuridad total y aire por tuberías es lo que reciben las 1.500 familias que habitan en brisas del terminal en el estado de Yaracuy. Señalan que hace años sufren el colapso de los servicios públicos, acostumbrándose a vivir entre el peligro que generan los postes dañados, mientras deben trasladarse a comunidades vecinas para surtirse de agua. Así como está este poste, hay otros que están caídos encima de las casas, prácticamente corriendo el riesgo de que les caiga una familia y haya una peor tragedia. Lamentablemente estamos apoyando estos medios de comunicación para que tomen en cuenta la comunidad de brisas del terminal, ya que aquí persiste un aconsejar y tampoco le hacen la iluminación a la comunidad como debe de ser. Aquí estamos afectados toda la comunidad, no somos nada más nosotros. Lamentablemente es toda la comunidad donde habitamos más de 1.500 personas, estamos totalmente a la oscura y a la más fe del peligro. El agua cuando es problemática también porque el agua tenemos problemas que a veces nos llega, a veces no nos llega y cuando nos llega a veces sale agua revuelta, sale sucia. Entonces tenemos ese problema y estamos por aquí, por este medio, buscando que se aboquen, que tengamos una solución a nuestra comunidad porque prácticamente se está cayendo a pedazos y nadie como que le interese. ¡Gracias!